Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del viejo de la tribu y tomados de la mano Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros y Nube Alta, la hija del cacique, una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó el joven, y nos vamos a casar, dijo ella, y no queremos nada malo, nos queremos tanto, tanto, tanto que tenemos miedo. Queremos un hechizo, amigo brujo, un conjuro, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar a Manitú el día de la muerte. Por favor, repitieron, ¿hay algo que podamos hacer? El viejo los miró y se emocionó de verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes esperando su parada. Hay algo, dijo el viejo, después de una larga pausa, pero no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada. No importa, no importa, dijeron los dos. Lo que sea, ratificó Toro Bravo. Bien, dijo el brujo, nube alta, ¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red en tus manos, y deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí, con vida, el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? La joven asintió en silencio. Y tú, Toro Bravo, siguió el brujo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas, y solamente con tus manos y una red deberás atraparla, sin heridas, y traerla ante mí. Viva, el mismo día en que vendrá nube alta. Salgan ahora. Los jóvenes se miraron con ternura, y después de una fugaz sonrisa, salieron a cumplir la misión encomendada. Ella hacia el norte, y él hacia el sur. El día establecido, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con sendan bolsas de tela que contenían las aves solicitadas. El viejo pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Los jóvenes lo hicieron, y expusieron, ante la aprobación del viejo, las aves cazadas. Eran verdaderamente hermosos ejemplares, sin duda, lo mejor de su estirpe. ¿Volaban alto? Preguntó el brujo. Sí, sin duda. ¿Cómo lo pediste? Y ahora, preguntó el joven. ¿Los mataremos y beberemos en honor de ellos su sangre? No, dijo el viejo. Los cocinaremos y comeremos el valor de su carne, propuso la joven. No, repitió el viejo. Harán lo que les digo. Tomen las aves y átenlas entre sí, por las patas con esta tira de cuero. Cuando las hayan anidado, con la cuerda, suéltenlas y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía, y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero solo consiguieron revolcarse en el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto, dijo el brujo. Son ustedes como un águila y un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirán arrastrándose, sino que además, tarde o temprano, empezarán a lastimarse uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero jamás atados. Este hermoso escrito anónimo, junto con todo lo que significa el amor, expresa la capacidad de una pareja, de una familia, de las personas. Cuando alguien se ama, no puede atar. Cuando alguien se ama, debe vivir junto y volar junto, más no atados. No quieras atarte, ni atar a nadie a tu vida. Comparte, y comparte de la mejor forma como lo intentamos hacer nosotros. Pero recuerda, la vida de cada uno es de cada uno. Y así, como el águila y el halcón, todos podemos volar muy alto, sin necesidad de estar atados. En Pensamiento de Color queremos eso. Y por eso, seguiremos motivándonos y motivándote con este tipo de realidades que no hacen más que abrirnos los ojos para vivir realmente el amor. Hasta pronto. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un like si te gustó esta maravillosa historia. ¡Suscríbete a nuestro canal!